Por ahí era algo nuevo incorporar un horario corrido acá en San Carlos donde la gente, y me incluyo, acostumbramos a dormir siesta pero bueno, de a poquito, como voy a decir, la gente se va enterando y por ahí mucho aprovechan ese momento como para hacer algo en su casa porque por distintos motivos, por trabajo, por lo que fuere por ahí no tiene otro horario y bueno, aprovechan ese horario como para darse una vuelta a la pinturería. ¿Quiénes son los que más vienen? ¿El chapista especializado, el pintor de obra o el particular que la mujer le dice, bueno, viejo, ayúdame a hacer esto o vamos a hacer aquello? Mirá, están viendo bastante variado. Si los clientes que uno ya tiene, que por ahí se enteran que uno trabaja corrido vienen bastante seguido, sobre todo los clientes que uno tiene afuera por ahí tenemos clientes en Galve, Colonda, Santa Clara que bueno, por ahí no les corta el día de trabajo y aprovechan y se vienen disparadas a la siesta. Y bueno, y la gente por ahí que se va enterando también sabe concurrir en esos horarios. Por ende, abren la pinturería a qué hora y cierran a qué hora? Mirá, en este momento estamos trabajando cortados por el tema que mi compañero está de vacaciones, entonces estamos trabajando cortados pero ya en dos semanas volvemos al horario corrido que es de 8 de la mañana a 20 horas. Bien amplio el horario de atención. Son dos horas corridas, así que ahí hay bastante tiempo como para si alguno necesita algo, pegarse una vueltita a la pinturería. ¿Y el asesoramiento en obra sigue vigente? Eso sigue vigente también, como siempre cualquier cosita que la gente necesite cualquier inquietud que tenga nos llama, nos pegamos unas disparaditas a la obra si hay que hacer una medida, si hay que armar un presupuesto, si hay que asesorar el tema de productos, así sea de colores, cualquier tipo de asesoramiento nos pega un llamadito, coordinamos un horario, vamos, armamos algo, sin ningún compromiso, sin ningún costo, lo hacemos perfectamente, sin ningún problema. ¿Lo hacen para el hombre de la casa que está haciendo una refacción o para el hombre especializado? Para cualquiera, para cualquiera. Generalmente por ahí la gente que por ahí está especializado, por ahí no necesita nuestro asesoramiento, lo que más necesita es la gente que por ahí no está acostumbrada a dedicarse al tema de pintura. Pero no tenemos ningún problema con el que sea, sea algún profesional o gente que quiera hacer una cosita en su casa, lo hacemos sin ningún problema. ¿Qué le preguntan mayormente? Por ahí, sobre todo el tema de las medidas, porque por ahí la gente no tiene idea de la cantidad de material que puede llegar a usar, medidas, por ahí combinación de colores, qué tipo de productos, sobre todo, no sé, por ejemplo, lo que es exterior, cuando hay que impermeabilizar, cuando hay interior, cuando hay que pintar, por ejemplo, un baño que necesita un late más lavable, un antihongo, en fin, ese tipo de cosas. Pero sí, la idea es armar un presupuesto por ahí más justito, más justito como para que la gente no compre pintura del cohete, digamos, y bueno, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de costo, se arma y ningún problema. No tiene ningún tipo de costo, lo cual lo remarcamos porque es un servicio. Es un servicio que brinda la empresa, no tiene ningún tipo de costo. Inclusive también hay quien necesita pintura, se la llevamos a su domicilio, también sin ningún tipo de costo, así que eso está todo incluido en el costo de la pintura. A llamar nomás. Tiene que llamar directamente al 421-514, que es el teléfono fijo de acá del negocio, y cualquier cosita que necesite, estamos a su disposición. No tiene ningún tipo de costo.